Bailamos Cuando quieras chiquito Algo de la música que nos manda El buen amigo Jorge Toschi El grupo Los Chupetones Escucha Bailamos Cuando quieras chiquito Esta noche una cumbia Una cumbia perroja Esta noche para los malditos homicidios Ya se va el amigo Peter Parker La cámara famosa Esta noche con el chiquito Esta noche con la voz de Rilla Esta noche para los malditos homicidios Esta noche con el chiquito Y ese gran sonido Sonido lobo Está anunciando Para la colombia El negro Toda la bandota Dicen Hasta que sus años llegando Los lejos lejos Los estamos reportando Con el beso de los locos Muy locos Esta noche con el chiquito Esta noche con el chiquito Esta noche con el chiquito Es el sonido chiquito Lobo 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 Esta noche con el chiquito Lobo Una cumbia perrona Esta noche para el Mojallo Esta noche Santa Catarina El Calabazo El Nacho Ocho Todos los Santa Catarina Esta noche Todas las donáticas y locas Muy locas El famosísimo Mojallo Una cumbia perrona El grupo de los chupendones Para toda la gente de la luz verde Y después la famosísima Phantom La famosísima Lucy El famosísimo Maní En la aguja Eso lo dice el famoso amigo Y se hace Dice el saludo No quiero mota No quiero coca Vengo mandar un saludo para toda mi flota La casa La Galanza NB La Kika Y el saludo va Y el saludo va Hasta su Lupita la Vega Es el loco Muy loco Y el saludo va Y el saludo va Porque mi colonia Y mi colonia era así Y mi colonia era así Y después la Para todos los Y en mi país era así Ripando colonias Oye Hasta morir Toda la guachito boy Guachito boy Dice Dicen, en una esquina me verán parado, pero siempre la raza loca estaré representando. Ese de colonia negro, el gallo, el colonia ciego, y toda la raza loca presente. Yo con el lobo, dicen, porque no somos de barrio, somos de colonia. Pero la guache de los boys, siempre presente, que esa colonia presente, voy con el lobo, hasta Solucita, la colonia de la vida, Pachuca, Hidalgo, Guerrero, Lorelos, La Escala, San Luis Potosí, Guadalajara, Puebla, y todos los... Los amigos del sonido R3, el profe Raúder, esta noche es para el veto, el gollo, el guaje, toda la batota, último cachito, San.